Quiero decirles cracks que llevo aproximadamente 5 meses en este baneo injusto por parte de Garena Quédate hasta el final porque te cuento de que se trata Joder, claro que si A ver amigas y amigos, en este video les voy a explicar a como poder mandarle un correo a Garena para salir de esta situación Ya que yo se que esta es una situación de la que muchos, muchos, muchos de ustedes están siendo partícipes el día de hoy Muchas personas pues no pueden emparejar, les emparejan con hackers cuando se meten en alguna partida, etc, etc Incluso pues he intentado hacer lo que son algunos duos mi gente Y pues seguirme en escuadra, que me inviten, etc Y no se puede gente, así de que por acá en este video te voy a explicar Que es lo que esta sucediendo realmente ya que Garena Free Fire en la nueva actualización Esta incluyendo lo que es un nuevo mensaje que esta bastante, bastante intrépido gente Muchos me estarán preguntando tío Soma pero de que estas hablando, de que tipo de baneo me estas hablando Te estoy hablando de un baneo bastante extraño mi gente Y ese baneo se trata de cuando pues tu no puedes jugar para nada Free Fire Que significa eso, que tu por ejemplo te metes por acá a VR clasificatoria Yo tengo aproximadamente 5 o 6 meses de que me estoy quejando de esto Y sucede de que Garena me baneo creo que permanentemente al final la cuenta No lo se gente, el asunto es de que cuando yo me voy a un duo, a una escuadra, lo que sea No me pueden invitar y no puedo aceptar yo, pues obviamente lo que son las solicitudes Por ejemplo en este caso me meto a un bait royal, ok, ok Voy a intentar iniciar sesión, a veces si me deja pero me empareja con puros hackers gente Esta es una situación ya insostenible por acá en Free Fire El tema de los hackers en duelo de escuadras, incluso de los que utilizan balas mágicas De los que utilizan paneles, etc, etc, pues esta bastante complicado Si te das cuenta, al momento me dice emparejando y sigue contando el tiempo Y sigue contando el tiempo Yo ya me contacte la ultima vez con Garena Free Fire Y ellos no me dieron ninguna solución Única y exclusivamente me dijeron de que era porque habían detectado cosas anormales en mi teléfono Y que por eso supuestamente estaba sucediendo eso Gente, yo no pego nada de rojos gente Incluso hace poco yo hice un PVP con una persona mi gente Y sucede que me dio una rojiza del año gente El asunto está en que yo no pego nada Incluso mis estadísticas ustedes las podrían verificar, las podrían ver Y son malísimas, o sea yo no juego, es raro que me ponga a jugar por la misma situación Mi cuenta principal está baneada prácticamente de los modos de juego Miren ese KD, tiros a la cabeza de 25%, malísimo, malísimo el tío Soma ¿Por qué? Porque yo casi no juego ya Ya prácticamente esta cuenta ha sido abandonada Es una cuenta que tiene lo que son bastantes skins Ustedes pueden observar por acá Pero yo ya no aguanto esta situación gente De repente alguien de Garena pues que logre ver este video Y me logre apoyar, ya como le vuelvo a repetir No puedo hacer ningún tipo de unión con nadie No puedo irme a ningún duelo de escuadra No puedo ir a ningún lobo sanitario Pues obviamente con otra persona Porque me salta este error Bueno, se los muestro por acá en pantalla Cuando yo intento agregarme algún equipo Vean por acá mi gente Vamos a ver si logro actualizar por acá esto Cuando yo intento agregarme algún equipo Le doy por acá a aceptar Me dice, este equipo contiene jugadores sospechosos Bajo investigación, no es posible unirse a este equipo ¿Qué sucede con esto mi gente? Sucede que Garena pues me ha baneado Permanentemente prácticamente Porque, o sea ¿De qué te sirve tener una cuenta Si no puedes meterte a los modos de juego? Si te aparecen puros hackers Vean por acá Me voy a meter por acá en estos momentos A duelo de escuadras A veces si me conectan Miren, tiempo estimado de un minuto treinta Voy a esperar que me conecte por acá Y les muestro ¿Cómo estarán viendo por acá en pantalla mi gente? Me acaba de emparejar con una escuadra de hackers Vean por ahí a ese brother Gente, yo ya no aguanto esta situación realmente Yo ya no puedo hacer nada en mi cuenta Mis amigos, no puedo hacer Y ya probé lo que es un Pues en el mismo emulador Pues con diferente cuenta Con una cuenta nueva Y ahí no pasa nada Vean por acá el daño que hizo Diez mil Uno de mi escuadra Y de la otra escuadra Catorce mil O sea, si son hackers gente Son hackers Vean por acá Y si se dan cuenta por acá Si me meto a lo que es La isla social Siempre, siempre me aparece Lo que son los mismos jugadores Vean por acá Ya está uno que tiene la barba Creo yo Tiene... Ahí está Creo que está el de la barba Una máscara Y pues vean por acá Me voy a salir en estos momentos Y me van a salir los mismos jugadores Incluso creo que andan algunos ahí en carro No sé si se puede hacer eso en la isla social De pronto Le damos por acá a iniciar nuevamente Y voy a probar Esperemos por acá que nos cargue Cargando isla social Vean por acá cracks Vean, 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 vean Ok, ok, ok Creo que me aparecen los mismos Vean ahí está el de la máscara nuevamente Es decir, los mismos jugadores Blacklist Dice por ahí Miren Vieron el jugador Siempre hay un jugador Que cuando tú estás en la blacklist Siempre te va a aparecer Con ese símbolo arriba Siempre te va a decir esa pregunta ¿Estás en la blacklist? Como que fuera algún bot de la partida Pues obviamente El que te está diciendo Pues obviamente Que tú estás dentro de la blacklist Cracks Esto es un gran problema En estos momentos Me voy a contactar con Garena Y les voy a mostrar a ustedes Cómo salir de ahí Así es gente Lo primero que van a hacer Es meterse por acá A Google O en Safari No sé dónde estén ustedes Ahí en su teléfono Le van a dar a buscar con Google Soma Gamer Cómo saber si estoy baneado Le damos a buscar con suerte Y nos vamos a ir a la primera opción Aquí está Cómo saber si mi cuenta está baneada Me meto por acá De igual manera Te voy a dejar lo que es El acceso directo Para que tú puedas ingresar Más fácil Le das a verificar tu cuenta Si pues tú quieres saber Si tu cuenta está reportada O no está reportada Por hacker Y ahí te explica Aquí ingresas tu ID Pero lo que nos vamos a meter Por acá en estos momentos Es donde dice Por acá te puedes contactar Con Garena Ahí está el F Soporte Le damos encima Y nos estará mandando Directamente a lo que es El formulario de Garena Lo que tenemos que hacer Es lo siguiente Nos vamos hasta la parte superior Donde dice iniciar sesión Para poder iniciar con nuestro correo O nos vamos hasta abajo Donde dice Mi cuenta ha sido suspendida Y ahora qué hago Ok Nos vamos hasta abajo Hasta abajo Donde dice Enviar una solicitud Tienes más preguntas Enviar una solicitud Le damos por acá Y en este formulario Vamos a seleccionar nosotros Reportar un error técnico Un bug dentro del juego Le damos por acá Colocamos nuestro correo Asunto Descripción Y voy a pausar por acá En lo que lleno esos campos Pues como podrán observar Yo básicamente Pues lo reporté Como un bug técnico Vean por acá Reportar un error técnico El correo electrónico El asunto No me sacan de la Blacklist Desde hace 5 meses O más Aquí explico por acá Lo que es mi experiencia En el juego Nombre del jugador Acá colocamos SomaGamer SomaGamer O creo que así le tengo Veamos por acá SomaGamer Así es como se llama SomaGamer Ok SomaGamer Acá colocamos nuestro ID En estos momentos Que es este Se encuentra suspendida Tu cuenta actualmente La respuesta es que no Ya que está libre Encontré un bug Ahí está la fecha Desde cuando se presentó El problema Es encontré un bug Que afecta la experiencia De juego Ahí encontré otro bug En el juego Le escribo desde Guatemala Y acá donde dice Agregué un archivo Vamos y seleccionamos Nuestra captura En este caso Yo de los hackers Que están afectando Pues mi cuenta Y que de repente Pues me la van a banear De manera permanente Esperemos por acá Que cargue nuestro Pues nuestro contenido Pues nuestras imágenes Nuestras fotos No sé todo lo que ustedes Quieran por acá Y luego le damos Posteriormente Al botón de enviar De esta manera Ellos se van a estar Poniendo en contacto Dice su solicitud Se envió correctamente Se estarán poniendo En contacto contigo Para pues obviamente Apoyarte en el desbaneo De esta cuenta Yo sé que muchos De ustedes tienen Ese problema Muchos me han dicho Pues deja de jugar Cinco días Yo he dejado de jugar Hasta una semana Dos semanas Y siempre sigo con el mismo problema No hay forma que se quite Si te gustó el video Deja tu hermoso like Nos vemos hasta la próxima Bye, te cuidas Y hasta pronto Adiós Joder Claro que sí Tienes Tienes Tienes